Música Aquí le traigo un pesantico para toda la calombiana A mi palabra venezolana, a que lo baile bien bonito Cuando yo canto el soncito, yo me cuelgo de mi morena Cuando recogerán mis penas, y la mando por el perrito Que me pongo sabertura, a mover bien la cintura Que lo canto bien bonito, que lo baile suavecito Mira todo el mundo, anda porque vivo, mi casa rosa Mira todo el mundo, anda porque vivo, mi casa rosa Música Hace como viva yo, mi melodía y mi beso Hace como viva yo, me pedí una canción Hace como viva yo, con un soncito alegre Para que mis manos se olviden del dolor Para que mi querer no se olviden más Hace como viva yo, con un soncito alegre Si no, 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 vale Ya hay que hacer algo, yo, con un soncito alegre Chiste romero Hace como viva yo, con un soncito alegre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!